El mundo del espectáculo siempre tiene algo nuevo para ofrecer, desde lanzamientos hasta escándalos. Cualquier cosa puede ser noticia, pero solo las más importantes llegan a FTV News. Todos los viernes llega a la pantalla la mejor información sobre las celebridades, la moda y las tendencias mundiales, con la conducción de Carla Quintero. FTV News, el mundo del espectáculo, siempre es noticia, viernes a las 19 horas, por FTV.